Conojo el predio de la sandrea A que un chocococas Y con chococos Estamos aquí Es una navidad de mi hijo What the fuck Vamos a llamarlo Billy Oh Billy, este es tranquilo Tranquilo, todo estará bien Ay, que hermoso Vamos a empezar Ya nos vamos muriendo A ver No, tipo Ahora si, a ver Vamos, vamos No Este es imposible Y no para Alivear Smoke weed everyday Oh 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 Tengo un poquito más difícil Tengo un poquito más difícil Si Uh Listo A ver que se siente También así Oh Es que mira el chico Es tan hermoso A ver Vamos a los cielos Que ¿Eso es mi sombra? Espero pero espero Les haya gustado este video Amigos y amigas Y feliz navidad Es cortito pero divertido Ja 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 XD Bueno ya tengo el micro Pero lo usaré en el gameplay De mañana posiblemente Ja 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 XD Feliz navidad chicos No No Cos